Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte Que fuertan los vientos Es tu corazón una casa De puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas Como en ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma Que en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades Tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Pero es bueno el alma Realmente la vida Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se va Queda un terreno perdido Queda un terreno perdido Deje el tiempo llenado Con las piedras de lastigo Cuando un amigo se va Cueda un terreno perdido Y se empieza a revelar Queda un terreno perdido Cuando un amigo se va que no lo voy a dar a llenar la llegada de otro amigo la llegada de otro amigo